Pero, ah, Henry, ¿qué está pasando con la aprobación del TPS para venezolanos de buena fe? Bueno, el TPS ya fue aprobado para venezolanos, ya hay muchos que lo han recibido y han recibido hasta su permiso de trabajo, Henry. Entonces, no sé si usted no está enterado de ello o es un familiar de alguien que quiere aplicar para el TPS y no está consciente de que esto ya fue aprobado y que muchos están siendo ya aprobados los permisos de trabajo. Ahora, sé que hay algunos que han pedido el TPS, ingresado su solicitud y siguen en espera de resolución de sus casos. Ahí recomiendo que se comuniquen con UCIS vía teléfono o vía correo electrónico para preguntar cuál es el estatus de su caso. Hay muchas personas que hicieron esto por cuenta propia y lo hicieron mal, no llenaron toda la información y los casilleros del formulario correctamente, no enviaron la documentación necesaria. Y e-migración, en lugar de aprobar o negar el caso, lo hicieron a un lado y después le van a mandar una carta, lo que le llaman RFE, Request for Evidence, quiere decir que quieren más pruebas, más datos. No quedaron llenos los formularios y ahora le van a decir, me dejó en blanco esto, no tenemos la información necesaria para aprobar su caso. Envíenos lo que le pedimos y eso va a tardar meses y va a hacer que retrase su caso. Gracias por ver el video.